5 de octubre, en el Hotel Santa Fe, el subcomité DIF, en coordinación con la Agencia Municipal de Puerto Escondido, presentan a las participantes del certamen Señorita Turismo. Veamos. Sí, muy buenas tardes a la prensa, que amablemente aceptó venir a este evento de presentación de las señoritas que van a tener la competencia de Señorita Turismo. Quiero agradecerles bastante la presencia en la prensa, señores, bienvenidos. Es importantísimo este evento para Puerto Escondido y sobre todo por los alcances que pretendemos para la representante de Señorita Turismo, Puerto Escondido. Agradecer bastante a las autoridades de Santa María Colón de Pec, representantes del Presidente Municipal. Bienvenidos. A Erika, que es Directora de Turismo del municipio de San Pedro de Mixtepec. Bienvenida. Hicimos la extensiva invitación también para el regidor por algunas causas de trabajo, no están aquí los presidentes. Señora, bienvenida señora Ofelia, de Patronato. Quiero comentarles antes de darles la bienvenida, que así como el año pasado estamos trabajando de manera conjunta para que las fiestas de noviembre tengan realce. Hemos conjuntado un calendario bastante completo, el mismo que se ha retrasado en salir hacia la prensa, que el Secretario de Turismo lo tiene ya en su poder y por situaciones de logística de ellos mismos y del secretario, no se ha podido dar a conocer a la prensa. Esperemos que ya en el transcurso de la siguiente semana tengamos nosotros la conferencia de prensa oficial del Secretario de Turismo y se dé a conocer oficialmente el calendario ya sin cambios. Quiero comentarles que este evento es un evento que ha costado bastante. Las señoritas que se van a presentar acá ya tienen un buen tiempo de trabajo. Agradecer a las personas que han estado preparándolos, a las personas del Subproité DIV, a voluntarias, y sobre todo también a Joaquín que ha estado dando de su tiempo para que las señoritas se hagan un papel adecuado en este evento. Pues bienvenidos y los dejo para que disfruten del evento, que es un evento en realidad de las señoritas que se van a presentar para este evento tan importante. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecida por todas las personas que se encuentran esta tarde acompañándonos. A todos los periodistas sabemos la importancia que tienen ustedes en este tipo de actividades. Es muy sobresaliente el hecho de que ustedes puedan, a través de sus noticieros, de sus periódicos, todas las personas de la ciudad y más allá de ella, puedan darse cuenta de las actividades que se realizan. Quiero comentarles que en esta ocasión el DIV Puerto Escondido tomó el evento ya que necesitamos hacer un proyecto en el cual podamos recaudar fondos. Quiero comentarles que este evento es con causa noble. Vamos por una casa para la mujer. Queremos tener un lugar digno en donde las mujeres que son violentadas, las personas que tienen problemas de estancia, los ancianos abandonados, puedan tener un lugar saludable, un lugar acorde a las posibilidades que nosotros podemos ofrecerles. Y de acuerdo a la actitud que tengan todas las personas para poder asistir a este evento, todo lo que se recaude después de hacer todos los gastos pertinentes, pues va a ser destinado para esta causa justa y noble que Puerto Escondido necesita y le urge. Entonces agradezco profundamente a todos ustedes, señores periodistas, a todas las autoridades que esta tarde nos honran con su presencia, para darle difusión a este evento y podamos hacer de estas fiestas de noviembre en Puerto Escondido un evento trascendental en la historia de nuestro puerto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Laura Mendoza Cruz, represento a Punta Cicatela y los invito a este concurso a que asistan a este magno evento el sábado 27 de octubre, ya que será magnífico. Gracias. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Cortés Martínez, yo represento a la playa Cicatela y los espero a todos ustedes el día 27 de octubre en agencia digital. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Arias Martínez, como pueden ver yo represento a la playa Malinero, espero que todos ustedes que se tendrán aquí puedan asistir el día 27 de este mes, ya que se llevará a cabo el magnífico evento del año. Gracias. Hola, qué tal, muy buenas tardes, mi nombre es Ixel Barrera Carapia, vengo representando a la bahía principal, espero contar con su asistencia a este 27, gracias. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Cicatela y represento a la playa Punta Cuarto Piedra. Los invito a este 27 para garantizar a la agencia digital. El magnífico evento, gracias. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ixel Barrera Carapia y represento a la playa Malinero. Los esperamos este 27 de octubre, y contendo con su asistencia, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Vanessa Moreno Arreguín y represento a la playa Puerto Angelito. Así pues, hago una cordial invitación para que asistan este 27 de octubre a hacer presencia en la agencia municipal, ya que se llevará a cabo el magnífico evento de Señorita Turismo Puerto Escondido 2012. Gracias. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Diana Fabiola Sala Cortés y represento a la playa Carrizalillo. Les invito a que asistan a la agencia municipal el 27 de octubre para el certamen Señorita Turismo 2020. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Marbella Guadalupe Cabrera Martínez. Les presento a la playa Malinero y quiero invitarlos para que hagan acto de presencia el día 27 de octubre al evento Señorita Turismo Puerto Escondido 2012. Gracias. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Dulce Concepción Cruz Manuel, represento a la playa Coral. Les tengo una cordial invitación para que no dejes de asistir este 27 de octubre a la explanada de la agencia municipal, ya que se llevará a cabo el certamen de Señorita Turismo 2012. No falten, los esperamos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Sala, represento a la playa Huacocho y espero que podamos contar con toda su asistencia el 27 de octubre en la agencia municipal. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Dalia de Jesús Díaz Sánchez y represento a la punta colorada en este certamen Señorita Turismo. Esperamos contar con su presencia este 27 de octubre en la agencia municipal. Gracias. Creo que este año, la verdad, tenemos muchísima calidad, como pueden ver todos ustedes. Le doy muchas gracias también al arquitecto Toño Aragón y a su esposa, la señora Lulú Rosete, por la invitación, por haber creído en mí. Sí, créanme que yo esto lo hago con mucho gusto, es algo que me gusta muchísimo, mucho, mucho. Y sí me da mucho gusto poder preparar a estas niñas para que este 27 de octubre en la agencia municipal, la verdad, sea un evento muy bonito, un evento esperado, que sea lo mejor, lo mejor que podamos tener este año en Puerto Escondido. Porque la verdad, vale la pena, Puerto Escondido vale la pena, ya que tenga este tipo de eventos, que sean muy bonitos, que estemos a nivel de, pues, de una ciudad, ¿no?, o por qué no de nuestra belleza. Y la verdad, yo lo hago con mucho gusto y otra vez le doy muchas gracias a Darki, a la señora Lulú, y a todos ustedes por haber estado aquí, por haber asistido. Y pues, tómenle fotos, fotos, fotos y muchas fotos, para que esto, desde mañana ya, sea la primera noticia. Muchas gracias, muchas gracias a todas las niñas por aguantarme, a ratito ya nos vamos al ensayo, porque la verdad, esto es un trabajo arduo, porque tiene que salir lo más bonito. Gracias. Bueno, si nos puede acompañar el arquitecto Antonio para tomar unas fotos, por favor. Gracias.